El sistema encicla restableció este miércoles su operación para 114 mil usuarios en el Valle de Aburrá. Pero además estrenó un sistema tecnológico que permitirá tener el control total de la operación del sistema público de bicicletas del Valle de Aburrá. El desarrollo tecnológico fue realizado por el equipo de ingenieros de la entidad. Con este dispositivo es posible controlar todo el sistema. Reiniciamos nuestra operación. Es importante contarles que hoy ya tenemos instalados en todas nuestras estaciones automáticas y en nuestras estaciones manuales el software del área metropolitana. Un software, una solución tecnológica que nos permitirá tener el control total de la operación. La puesta en marcha de esta tecnología permitirá habilitar nuevas estaciones y llevar en cicla a los 10 municipios del territorio metropolitano. Utilizo el servicio diario para ir desde acá, desde esta zona de la Alpujarra, la Universidad Pontificia Bolivariana. Llevo alrededor de cinco años y medio utilizando el servicio y excelente servicio. Y hoy es que estamos estrenando ya nuevos software. Espero que nos siga sirviendo a todos y a toda el área metropolitana. Durante las próximas dos semanas, personal de Bicicla estará en las estaciones automáticas para enseñar el sistema a los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!